...memorias con tu rostro Y no sé por qué No me importa saber por qué No te crees que Nos toma el diablo amor Que se trague tu calor Que se trague tu calor Que se trague tu calor No te crees que Nos toma el diablo amor Que se trague tu calor Que se trague tu calor Que se trague tu calor Cuando veo una vez el humo